La actriz Aura Garrido protagoniza la segunda parte del corto de animación con integración real Blue and Malone. El cortometraje recupera el personaje de Berta 20 años después, cuando está a punto de convertirse en adulta. Será entonces su última oportunidad de decir adiós al teatro en el que pasó su infancia, cuando de repente ocurrirá algo inesperado que derivará en una aventura fantástica y extraordinaria. Yo creo que es un personaje que a mí personalmente me toca mucho porque comparto muchas cosas de ese momento vital en el que te estás ya entrando, ya no hay marcha atrás en la adultez y de repente esa pequeña crisis de los 30 en la que revisas cuáles eran tus sueños, dónde imaginabas que ibas a estar ahora y dónde estás realmente. El corto producido por la Escuela Superior de Dibujo Profesional cuenta con la colaboración del Viaje Imposible y Salón Indian Films y está dirigido por Abraham López. Es un corto que no es solo para niños, es un corto para los niños que fuimos. Entonces lo que yo diría al público es, mira, ven y lánzate sin miedo. Se trata de recuperar la imaginación. Un proyecto muy complejo técnicamente y que ha evolucionado mucho con respecto a la entrega anterior. Técnicamente es como hacer cinco saltos mortales con doble tirabuzón y encima sin red y en un acantilado. O sea, no hay comparación básicamente posible entre Blue y Malón, primera parte que además se hizo hace alrededor de diez años. Durante el cortometraje la actriz Aura Garrido estará acompañada, al igual que en la primera entrega, por los detectives imaginarios Big Blue Cat y Mortando Malón que le ayudarán a resolver casos imposibles.